¿Qué hay amigos y amigas? Bienvenidos a Bricomanía. Aquí me tenéis cargando agua del río. Un gesto que vemos en muchos documentales sobre África, donde las mujeres tienen que acarrear el agua desde un punto hasta otro lejano para dar de beber a su familia, para cocinar y para lavar la ropa. Pues bien, esto tiene mucha relación con el programa de hoy, porque os vamos a enseñar a hacer un mecanismo que será capaz de llevar el agua desde el río hasta el depósito sin necesidad de energía eléctrica, simplemente con la fuerza del agua. Vamos a verlo, muy interesante. En el tema central de hoy veremos paso a paso cómo construir una bomba hidráulica de ariete con unos materiales fáciles de conseguir en cualquier tienda de bricolaje. Este mecanismo nos permitirá llevar el agua de un punto a otro, sin gastar ningún tipo de energía. En el primer reconsejo recuperaremos una silla de playa barnizando la estructura y cambiando su respaldo. En el segundo realizaremos una apertura en un bidón de plástico para instalar un grifo. Para hacer nuestro mecanismo de bombeo, aquí tengo algunos de los materiales que vamos a emplear. Os los voy a describir. Aquí en la parte central tengo distintos rácores de unión para tubos. Aquí en el extremo dos válvulas antirretorno. Tenemos aquí una llave de apertura y cierre de conducción de agua, distintos codos, tubos. Y luego con este tubo más gordote, que es el que tengo aquí, nosotros vamos a hacer un depósito. Le pondremos una tapa en la parte superior, otra en la parte inferior y luego un tubo de salida de agua. Cuando ya montemos todo este tingladillo vamos a hacer lo siguiente, apoyarlo sobre una tabla. Y para ello utilizaremos unas abrazaderas, unas escuadras y unos tornillos. Y aquí fijaremos nuestra bomba. Y todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en este programa los tenéis reflejados en nuestra página web. Consultadla. Una pieza fundamental para nuestra bomba de ariete es el vaso de expansión. Ese vaso de expansión lo podemos construir nosotros o lo podemos adquirir en una tienda. Este es el depósito o el vaso de expansión que hemos adquirido nosotros para que lo veáis. En el interior van a llegar los fluidos y esto lo que va a hacer es mantener la misma presión. Es decir, que no vaya subiendo ni bajando la presión, que sea constante para que el agua pueda fluir sin problemas. Aquí se le inyecta aire comprimido. Nosotros os vamos a enseñar cómo se hace uno. Cogeis un tubo de salida de aguas, del desagüe, en este caso de 110 milímetros, cortáis 30 a 40 centímetros y a partir de aquí comenzamos a trabajar. Tendremos que tapar las dos salidas. Entonces en la parte inferior pondremos una rosca para poder manipular el interior y en el otro lado ponéis una tapa y aquí podrá entrar y salir el agua. Nosotros vamos a utilizar un sistema que es muy sencillo que es calentar la boca y colocar estas piezas con adhesivo. También podéis hacer los otros con uniones ya que venden preparadas con adhesivo para conectar directamente. Pero yo os recomiendo que hagáis esta porque la resistencia es mayor a la presión. El funcionamiento es el siguiente. Nos ponemos unos guantecitos. Bueno, mejor. Ponemos el soplete en marcha. Así. Nos ponemos unos guantes ya que vamos a trabajar con calor. Y vamos a ir aplicando calor en una de las partes suavemente sin quemar el tubo. Colocando un martín en la parte inferior. Así. Y consiguiendo que el plástico se ablande. Pues una vez que se ablande. Ya podremos colocarle la tapa. También en el interior. Girando el tubo. Siempre girando. Para que el calor no vaya directamente. Sea constante en un punto y se queme. Ya veis aquí se me ha churruscado un poco. No pasa nada. Bueno, esto ya está a punto de caramelo. ¿Veis? Ya está. Ya está blandito. Así que podemos ya comenzar a colocar la primera pieza. Ensancháis el tubo un poco. Esto lo podéis hacer con un palito también. Así. Y la colocáis. Así. Este es un sistema sencillo de hacer uniones. Vamos arriba. Giramos. Ampliamos a este lado. Como si fuera un chicle. ¿Veis? Lo que haces con los guantes es difícil manipular. Ahí le damos los golpecitos. Y ahora repetimos el mismo proceso en el otro lado. Bueno, creo que esto ya está. Dejamos por si acaso el sopleto ahí encendido. Ampliamos un poco. E introducimos ahí la tapita. Ahí dais unos golpecitos para que quede esto bien firme. Unas vueltas. Así. Esto se enfría enseguida. Y una vez que esté frío, le damos un buen adhesivo para PVC. Vale. Esto se ha enfriado. Así que quitamos las dos tapitas. Ahí. Va a ser increíble lo que vamos a hacer hoy. Una bomba que va a poder llevar agua de un punto a otro sin necesidad de electricidad. Simplemente la energía potencial del agua la vamos a convertir en energía cinética. Y con eso conseguiremos una bomba de presión. Vais a alucinar. Es un elemento muy antiguo. Nosotros lo estamos recuperando aquí en Bricomanía. Bien. Limpiamos bien la superficie. Pues para que vamos a utilizar un adhesivo para PVC. De acción bastante rápida. Este pegamento lo que hace es fundir un poco el plástico. Y al fundirlo se crea una unión como si fuera soldadura. Ahí. Le damos adhesivo. Así. Y tenemos que actuar rápidamente. Porque endurece enseguida. Así que lo colocamos. Le damos unas vueltecitas para que se impregne bien la superficie. Retiramos el sobrante. Y dejamos que el adhesivo vaya actuando. Y mientras tanto vamos a ver un briconsejo. A ver qué se puede hacer con una silla y una tela vaquera. Atención. Briconsejo al canto. Con el uso y el tiempo la tela de esta silla de playa se ha roto. En este briconsejo veremos cómo solucionar el problema de una manera muy sencilla. Después de retirar la lona comprobamos el estado de la estructura. En este caso la madera presenta un aspecto envejecido. Así que vamos a barnizarla. Preparamos la superficie pasando la lijadora provista de una hoja de lija de grano medio y luego retiramos el polvo producido. Con la ayuda de una paletina damos un barniz para exteriores ya que es una silla que se va a utilizar sobre todo en la playa. Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante vamos con la tela. Nosotros hemos aprovechado unos viejos pantalones vaqueros para sacar el respaldo. Colocamos la tela en la estructura y la fijamos mediante unas grapas adecuadas para el exterior. De esta manera tan sencilla y económica hemos recuperado una vieja silla de playa cambiando su aspecto considerablemente. Aquí os he presentado lo que es la instalación. La parte horizontal que es la que vamos a hacer ahora y luego la parte vertical. El sistema funciona de la siguiente manera. El agua baja con potencia, aquí se producen unos cambios de presión. Con esos cambios de presión lo que conseguimos es que vaya como martilleando el agua y ese martilleo hace que salga. De esta manera simplemente por ese sistema conseguimos que la bomba funcione sin electricidad. Vamos al montaje de la parte horizontal. Cogemos un tubo de conducción de agua, en este caso de 32 milímetros de diámetro y vamos a cortar dos piezas de 10 centímetros. 10-15 centímetros serán suficientes. Así que con el flexómetro marcamos esos puntos de corte. Bueno, ya tenemos aquí los tubitos cortados para la parte horizontal y ya medio para arriba y uno también para la parte vertical. Tema importante antes de unir las piezas. Cogeis una lija de grano medio y quitáis las rebabas, solo las rebabas, como lo estáis viendo ahí. Esta que está aquí. Nunca a la superficie, porque nos interesa que esa superficie esté intacta para que se adhiera bien a los codos, a las Cs o a las piezas que vayamos a utilizar. Bueno, ya está. Ya la limpiamos bien a la superficie. La superficie tiene que estar seca y libre de grasa. Entonces podéis utilizar un trapito, un poco de papel impregnado en alcohol. Será más que suficiente. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a pegar el primer trozo y el segundo. Vale, ya está. Ya no se puede ni mover. Actúa inmediatamente. Vamos a la siguiente parte. Así. Escurrimos. Y aplicamos en el interior. Ahí. Dándole la vueltecita. Así. Unas vueltecitas. Y ahora lo unimos a la llave de paso del agua, que será esta. Bueno, ahora cogemos la llave de paso y también aquí, en la unión, le damos adhesivo. Escurrimos bien. Así. Y conectamos el tubo. Ponemos a la misma altura. Así. Y esto ya está listo. Va a venir el agua por aquí. Válvula de fondo. Y aquí la salida de agua. Bien. Instalación horizontal terminada. Vamos ahora con la vertical. Y os recuerdo que en nuestra página web tenéis una pestaña que pone tu galería de proyectos. ¿Qué tenéis que hacer ahí? Pues mandar las fotos de los trabajos que hayáis hecho y todas vuestras sugerencias. Continuamos. Parte vertical. Entonces, las uniones en este caso van a ser mecánicas. Y para que no tengamos fugas de agua lo que vamos a hacer es colocarle teflón. Un par de vueltecitas suficiente. Y el otro lado, lo mismo. También podemos utilizar adhesivos especiales para estas roscas. Lo que pasa es que luego no podremos soltarlo más. De esta manera así se puede volver a soltar. Listo. Y ahora al asunto. Vamos a ir dando unas vueltecitas. Y cerramos. Es muy importante hacer bien este trabajo. Que no tengamos fugas. Que todas las uniones sean estancas. ¿Vale? Cogemos una llave. Fijaros. Llave de fontanero. Llave de... De perro. Y apretáis. Ojo. Que las piezas son de plástico. Y si las forzamos mucho nos las podemos cargar. Con las de metal podemos hacer más resistencia. Ahí lo tenemos. Seguimos. Ahora colocamos la válvula antirretorno. Tiene una flechita que marca la dirección del fluido. La dirección del agua. Es decir, el agua puede subir hacia arriba. Pero no puede regresar. Os voy a enseñar un pequeño truco. Para que veáis el funcionamiento. Si ahora nosotros soplamos en la dirección del agua. El aire pasa. Si le damos la vuelta a la pieza. Nos quedamos sin aire. Este es el funcionamiento de la válvula antirretorno. Así que unimos ahora esta pieza. Siempre teniendo presente la dirección de la flecha. Nosotros no hemos descubierto nada nuevo. Fue Josep Mongolfier el que inventó en 1796 este sistema. La bomba de pulso se le llamaba. Y el mismo Josep Mongolfier, que lo instalaron en su papelería, es el que inventó el globo aerostático también. En Francia, por ejemplo, el globo aerostático no le llaman ni globo aerostatic, ni static, ni nada. Le llaman Mongolfier. En honor al que lo inventó. Seguimos. Volvemos a colocar aquí un racor de unión también. Y aplicamos el teflón. Como mandan los cánones. Bueno, ya está. Ahora introducimos aquí. Este es un racor de unión. Rosca y tubo con cola. En fontanería está todo inventado. Y hay racores para todo. Y tubos y codos. Ahí. Apretamos. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Limpiamos bien el tubito. También el interior. Y le damos adhesivo. Suave, suave. Que se impregne bien toda la cara interior. Y le ponemos un tubito. Ahí. Girando. Y justo, justo le podemos dar una vuelta. Porque ya se ha quedado rígido. Bien. Ahora vamos a la T, que es la salida de agua. Vaso de expansión. Salida de agua. Al interior también. Siempre con las superficies limpias. Polvo, grasa. Para que pegue bien. Y mantenemos. ¿Veis la posición? Ahí en la mesa. Así. Vamos al siguiente. Así podemos hacer instalaciones de agua. De salida de agua. De entradas. Aprovechar pluviales. Pues uniendo este tipo de tubos. Que podemos encontrar en nuestra tienda de bricolaje. No vamos a tener ningún problema. Lo mismo. Limpiamos. Aplicamos adhesivo. Y pegamos el depósito. Al resto de la instalación que acabamos de montar. Así. Vale. Ahora colocamos este récord. Y mientras hago este trabajito. Que irá en esta posición. Vamos a ver un reconsejo. Que también trata de fontanería. Una buena solución para el verano. Vamos a verlo. El uso del agua en bidones de plástico es habitual sobre todo para trabajos de exterior. En este briconsejo veremos paso a paso cómo incorporar un grifo al contenedor con el fin de extraer el agua de una forma sencilla y cómoda. Lo primero que haremos es señalar el punto de instalación del grifo en la parte inferior del bidón. Teniendo en cuenta el diámetro del racor o pasacascos que vayamos a utilizar, hacemos el agujero empleando el taladro provisto de una sierra de corona. Si no disponéis de una sierra de corona del diámetro que necesitáis, podéis realizar el orificio con una broca normal para materiales plásticos y agrandar el hueco pasando una lima. A continuación añadimos una arandela de goma al pasacascos e introducimos este último en el agujero desde el interior del bidón. Colocamos otra junta en el exterior y fijamos el accesorio apretando bien su correspondiente tuerca. Después de colocar el teflón para evitar fugas de agua, añadimos un racor y sellamos de nuevo la rosca. Finalmente ponemos el grifo. En las tiendas de bricolaje encontraremos racores y grifos de diferentes materiales y en diversas medidas, así que en función del tamaño del bidón, escogeremos un modelo u otro. Además existen grifos ya preparados para ser instalados directamente en este tipo de contenedores. Ya veis que de una forma sencilla y rápida podemos crear una salida en un bidón de plástico para colocar un grifo, una ducha o hacer uso de una manguera. Ahora continuamos. Vamos a colocar una válvula de fondo y nosotros la vamos a transformar en una válvula de evacuación. Las válvulas de fondo normalmente están en las bocas de los tubos, esto es como un filtro, metemos dentro del agua y cuando la bomba aspira, se abre esa válvula, va sucionando el agua y en el momento que deja de sucionar, se cierra la válvula. De tal manera que siempre hay agua dentro del tubo. Si tenemos que volver a arrancar la máquina no queda aire, entonces tendría que estar tirando el aire, sino simplemente se pone en marcha inmediatamente. Entonces vamos a hacerlo. Soltamos el filtro, quitamos la rueda y cambiamos la posición del muelle porque nosotros vamos a poner un regulador para ejercer presión sobre ese muelle. Así podremos ajustar nosotros el nivel que nosotros queramos. Bien. Cogemos y tiramos hasta quitar la ruedecita. Esta está colocada por presión. Ahí la tenemos. El muelle lo retiramos, volvemos a colocar la ruedita. ¿Veis? Ahora vais a ver aquí el efecto de la válvula. Con la presión se abre y se cierra. ¿Pasa el agua o no? Bueno, ponemos la ruedecita, que no es más que un apoyo para el muelle. Así. Y ahora vamos a hacer un agujerito aquí para colocar este cáncamo, que será el regulador de presión de este muelle. Le damos la vuelta para tener un buen apoyo. Ahí. Y ahora insertamos. el cáncamo, dándole vueltecitas. Hemos hecho un agujero un poco inferior al diámetro del cáncamo, para que podamos roscarlo. Así. Ya lo tenemos. Se resiste. Ahí está. Así. Y luego ahí, para que apoye bien el muelle, le pondremos una arandela con dos tuerquecitas. Vale, ya está. Ahora colocamos el muelle, ponemos otra vez el filtro y esto está terminado. Así. Y ahora, directamente a su posición. Vamos con nuestra bomba hidráulica de ariete. Bien, la hemos colocado sobre una buena base, para que no se caiga. Puede ser cualquier tipo de madera, pero que nos mantenga en esta posición nuestro mecanismo. Bien, para que la presión se iguale, lo que vamos a hacer es colocar unas pelotas de tenis en el interior. Así evitaremos los pulsos. Siempre será la misma presión. Luego podemos sacar las bolitas, como si fuese el abono loto. El 3, el 5. Se me ocurre un refrán, no lo voy a decir. Bueno, apretamos bien, para que aquí quede todo bien en presión. Y ahora tenemos que tener una entrada de agua y una salida. Entonces os voy a conectar la salida. Es el sistema más fácil, que es utilizar una manguera de riego de casa. Un acople. Y ahora solo nos queda conectar la manguera. Entonces, el agua va a entrar por aquí y va a salir sin ningún problema por este otro lado. Ahora solo nos queda comprobar esto en el exterior. Pero antes, vamos a ver el resumen de los pasos más interesantes o más importantes que hemos dado para la construcción de esta bomba hidráulica de ariete. Empezamos el trabajo creando nuestro propio vaso de expansión. Cortamos el tubo de PVC, aplicamos calor y ensanchamos los dos extremos. A continuación, damos una cola especial para PVC e insertamos la primera tapa. Luego, introducimos las pelotas y fijamos la otra tapa. Vamos ahora con el resto de la instalación. Cortamos los tubos de plástico y retiramos las rebabas. Después de limpiar bien la superficie con un paño o papel humedecido en alcohol, damos adhesivo en el codo y lo fijamos en uno de los conductos. Asimismo, fijamos la T, añadimos otro tubo y colocamos la llave de paso. Es el turno del montaje vertical. Después de poner teflón, colocamos la rosca, la válvula antirretorno y otro racor de unión. Incorporamos otro tubo y añadimos el vaso de expansión. Una vez que hayamos preparado la válvula de fondo para que actúe como regulador de presión del muelle, atornillamos las abrazaderas en una base de madera y fijamos la bomba de ariete. Luego, reforzamos la sujeción con unas escuadras metálicas. Incorporamos el adaptador y, por último, conectamos la manguera. Ya podemos transportar el agua de un lugar a otro de una forma sencilla, cómoda y sin consumir energía. Eureka, el sistema tiene vida, funciona. Lo hemos conseguido aquí en Bricomanía. Sin baterías, sin electricidad, simplemente con la energía del agua. Es decir, nosotros ponemos el tubo, tiene que estar esa toma de agua 20 centímetros más alta que la posición de la bomba. El agua baja a través del tubo, tiene una potencia, esa potencia es como si fuese una pelota, pega aquí, rebota, cambian las presiones, sube hacia arriba y va directamente a la manguera y ya podemos empezar a llenar nuestro depósito o a trasladar el agua a un punto más lejano. Y ahora solo nos queda comprobar si realmente aquí en Bricomanía hemos conseguido el efecto deseado. El caudal es correcto. Nosotros podemos recuperar entre un 70 y un 30% de caudal. Nosotros en este momento estamos al 50% suficiente para ir llenando nuestro depósito. Nos volvemos a ver aquí en Bricomanía con nuevas ideas, inventos y trucos para todos nosotros. Venga, sed felices y dale a duro al bricolaje. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita.